No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo Pa' lograr hacer el dinero hay que arriesgarse Para que hacerse uno menos Técnico para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanza Maestro para el cerebro Pónganse trucha Si hay chanzas a ti te enredo Las leyes van de mal en peor No me preocupo Yo le doy jale al doctor Más tumbas en el panteón Tal vez un día Las cosas se hacen mejor Palabras de un señor De los poquitos Que no están en la prisión En las buenas y en las malas Hizo un corrido De cupidos en su honor